Siento algo en el corazón Estoy enfermo que ni yo mismo lo entiendo Culpable es una bonita La que me tiene sufriendo Se me arróchelo el amor Y me tiene padeciendo No puedo vivir tranquilo Me siento mal Ni tampoco estoy durmiendo No me provoca comer No le hago caso a los que viven diciendo Que al seguir enamorado Que me puedo estar muriendo Al no mirarla mi amor Yo pienso que estará siendo Juiciosita ya en su casa O descansando barriendo Como toda una mujer Hogareña cien por ciento Y al tenerla entre mis brazos Me anhela seguir viviendo Al no mirarla mi amor Yo pienso que estará siendo Juiciosita ya en su casa O descansando barriendo Como toda una mujer Hogareña cien por ciento Y al tenerla entre mis brazos Me anhela seguir viviendo Y al tenerla entre mis brazos Y a Nero enamorado Trabaja de seis a seis Se la pasa regentiendo Se vuelve más responsable Con la mujer Que lo quiere Paga lo que está debiendo Y que no le falte nada Y no ande por ahí pidiendo En eso sí soy puntual Cariño mío Para no estar discutiendo Dos seres cuando se aman Se ayudan juntos Y el futuro va creciendo Y de la mano de Dios Él los estará bendiciendo Y cuando hay la comprensión Y cuando hay la comprensión Los besos se van sintiendo Las caricias se alimentan Los males salen corriendo No le hagamos caso a nadie Que no estamos comprensión Y no le hagamos caso a nadie Y sigámonos queriendo Y cuando hay la comprensión Los besos se van sintiendo Los besos se van sintiendo Las caricias se alimentan Los males salen corriendo No le hagamos caso a nadie Que no estamos compitiendo Iremos siempre adelante Y sigámonos queriendo